¿Qué es la sección de la comunidad? La necesidad de entender que esta problemática que atraviesa todo el sector docente no es solo una problemática del sector docente. Hoy por hoy el gran problema que estamos teniendo es el desfasaje con el altísimo costo de vida, el desfasaje con los salarios. Y eso no es solo en relación a los salarios docentes. Todos los salarios de todos los trabajadores y las trabajadoras están atravesando esa problemática. Entonces nosotros focalizamos ahí. Y en ese sentido, hoy tenemos con los compañeros y las compañeras acá, taller de análisis salarial, taller de la canasta saludable, que es lo que nosotros necesitamos para los trabajadores y las trabajadoras. Y también organizarnos en relación a un fondo de huelga, porque los descuentos que ha hecho el gobierno de manera desmesurada, descontrolada, arbitraria, hace necesario que la solidaridad con nuestros compañeros y con nuestras compañeras también se ponga a flor de piel en este momento. Así que en el marco de esta jornada de 48 horas de paro, estamos exigiendo paritarias. Y exigimos a nuestra Ministra de Educación, Patricia Campos, que dé la cara a los trabajadores y trabajadoras de la educación y a las comunidades educativas que se vienen organizando en toda la provincia, reclamando las condiciones de los edificios escolares, las condiciones de los comedores, las condiciones de los transportes, los programas que han bajado, como el esquí escolar, el taller de bandas, es decir, programas que hacen a la educación integral de nuestros educandos. No va a haber diálogo si el gobernador no reconoce sus funciones, digamos. El gobernador desconoció un acuerdo paritario en primer lugar, entonces quien cortó el diálogo es él. El gobernador, yo te voy a hablar específicamente de IPROS, el gobernador en febrero de este año, cuando le preguntamos por el tema de IPROS, cuando vino a visitar INVAP, nos dijo, ya se va a arreglar. Estaban devolviendo los reiteros después de un año de atraso. Estamos en julio del 2024, estamos con un IPROS que sigue sin cobertura médica, sin profesionales que quieran atender porque IPROS no paga, con compañeros y compañeras que para lograr un turno, un turno en un médico clínico, cualquier especialidad, tienen que ir a hacer cola a las 6 de la mañana, o, no, a las 6 de la mañana ya es tarde, a las 5 de la mañana al HPR. Seguimos pagando el plus, que es ilegal, entre 8.000 en este momento y 15.000 pesos. Entonces, bueno, hay unas cuantas cuestiones de las cuales tiene que dar cuenta el gobernador.